Kylie Jenner está embarazada de su segundo hijo. La noticia fue confirmada por Kylie Jenner, la mamá de la influenciadora. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo están? Este viernes 20 de agosto la famosa modelo y socialite Kylie Jenner se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de que distintos medios internacionales confirmaran que se encuentra esperando su segundo bebé. De acuerdo con la publicación realizada por el medio Page Six, la empresaria y el famoso rapero Travis Scott están esperando a su segundo hijo. Los primeros reportes indican que el embarazo de la socialite multimillonaria fue confirmado por su mamá, Kylie Jenner, quien habría expresado su emoción por la llegada de otro nieto a la prestigiosa familia. Kylie Jenner sorprendió a toda la internet al revelar que próximamente volverá a ser abuela, pero pues uno de sus hijos está esperando un bebé. De acuerdo con el portal CMC, esta declaración surgió al ser captada por paparapsis mientras visitaba la juguetería The Toy Store, ubicada en Kinsey, California, donde confesó que a pesar de tener 18 nietos, le gustaría tener 30. Posteriormente, entre broma y broma, comentó que aunque tiene 18 nietos, el número 19 está en el horno, dejando un poco más claro que pronto habrá un nuevo integrante en la familia Kardashian Jenner. Aunque la madre de Kylie no quiso confirmar cuál de sus hijas es la que está esperando el bebé, los rumores apuntan en dirección a Kylie Jenner. Las especulaciones cobraron fuerza luego de que Jenner, de 24 años, no compartió muchas fotos de sí misma en su fiesta de cumpleaños y en la única foto que publicó se le puede notar un poco sobresalido su vientre, según comentarios de miles de fans en Instagram. Cosa por lo que muchos consideran que la joven volverá a ser madre, ya que cuenta con Stormi Webster de 3 años, fruto de su relación con el rapero Travis Scott. Cabe destacar que Kylie es la principal hermana Kardashian Jenner que en este momento está en el ojo público al respecto de un posible embarazo, puesto que la misma empresaria de cosméticos ha sido quien revela en los últimos meses su deseo de darle un hermanito a su hija Stormi. Desde que nació la pequeña, Kylie ha revelado que convertirse en madre es lo mejor y lo más lindo que le ha pasado en la vida y que le encantaría tener más bebés. De hecho, en marzo, en una entrevista, la revista Happers Bazaar habló del tema. Todos mis amigos me presionan al respecto. Les encanta Stormi. Definitivamente siento la presión de darle un hermano, pero no hay ningún plan. Dijo Kylie en ese entonces, en la entrevista, cuando le preguntaron sobre su opción de tener un segundo bebé. Luego, en medio de una transmisión en vivo por redes sociales, hace unos meses Kylie dijo que le encantaría tener siete hijos, pero que para ella el embarazo no es una broma, es algo serio y duro y que todavía no estaba preparada para eso. Ahora, con esta declaración de su madre, parece que los planes se le han adelantado a la empresaria y al rapero Travis Scott, con quien ha mantenido una relación algo intermitente. Recordemos que Kylie empezó a salir con Scott en abril de 2017 y pasó su primer embarazo de forma muy, muy privada, anunciando la llegada de Stormi solo después de haber dado a luz. La razón de haber ocultado este primer embarazo fue que era muy joven y que no sabía cómo sacara a la luz el embarazo y cómo llevaría ella misma públicamente que se supiera que estaba embarazada. Además de confesar que también quiso ocultar su embarazo para llevar ese periodo tranquila y alejada de los comentarios de los más de 200 millones de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram. Por ahora, Kylie ni nadie más de su familia ha hablado al respecto a este tema. Lo que es seguro hasta el momento es que una Kardashian-Jenner está en embarazo. Ahora solo faltaría esperar si se trata o no de la menor del millonario Claire Kardashian. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Será que Kylie se refería a Kylie? ¿O qué otra hermana creen que está esperando este nuevo bebé? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!